El deportista que diga que está 100% sano, dice mentiras entonces. No, en la gimnasia ni en ningún deporte existe eso de que esté sano 100%. Yo tengo fractura en el tobillo desde hace un año. Y gracias a mi doctor Liz Rodríguez, hemos trabajado junto a los terapeutas para que mejore y me permita hacer. Te puedo decir que el año entero yo competía y salía del acojo. Y ahora que el tobillo me soltó, a partir del mundial pasado, hace un mes, ahí fue que el tobillo me fue soltando, pero yo mentalmente me fui trabajando para eso.